¿Qué tal amigos? Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto con un tip nuevo para ustedes. Muy pero muy importante el uso de marihuana, tanto para recreación como para uso medicinal. Sí, en muchos estados se ha legalizado el uso de la marihuana y en algunos países también. Entonces, ¿cómo puede afectar esto para hacerse residente? ¿O cómo puede afectarle también para la naturalización, o sea, hacerse ciudadano estadounidense? Pero antes de entrar en materia, quiero darles las gracias de nuevo por su confianza. Quiero pedirles un favor. Quiero que además de hagan share y like, que siempre lo hacen, muchísimas gracias, que por favor se suscriban a mi canal de YouTube. Estoy poniendo videos en YouTube. Además, que hay más de 100 videos en YouTube que he hecho a través de los últimos 2-3 años con muchísima información y contenido muy importante sobre este gran tema de inmigración. Así es que por favor vayan en cuanto termine este segmento y suscríbanse a mi canal de YouTube y vean los videos y compartan que hay videos también en YouTube. Muy bien, el tema de marihuana. Yo estoy en California y en California es legal, como en muchos estados de la Unión Americana. Sin embargo, el que sea legal a nivel estatal, nada tiene que ver con cómo va a afectar a nivel federal, que los beneficios de inmigración son federales. Entonces, mucha precaución. Si usted está por inmigrar y va a una entrevista, le van a hacer la pregunta si alguna vez ha usado drogas, pero antes de la entrevista va con un médico, como he dicho en otros videos, para ver que no tiene enfermedades contagiosas. Ese es parte del rigor de hacerse residente permanente, ya sea en su país de origen, en la Embajada Estadounidense o dentro de Estados Unidos. Y ahí es donde el médico le pregunta de sus hábitos de alcohol y de sus hábitos de drogas. Entonces, si usted admite haber probado drogas o que lo usa porque tiene alguna enfermedad y tiene una tarjeta, una credencial que le autoriza a usar la marihuana para propósitos medicinales, porque tiene algún problema médico, ya sea dolores de cabeza, dolores de cuerpo, una enfermedad incurable, y eso le ha ayudado, desafortunadamente le afectaría de manera muy grave para hacerse residente. Y peor aún, si usted es residente, no crea que ya está libre de todo problema con inmigración, residentes algún día se van a querer hacer ciudadanos. Y si usted mete una solicitud de ciudadanía con el formulario N-400, le preguntan si ha usado drogas. Y le pueden hacer la pregunta en la entrevista de ciudadanía. Y si usted dice, sí, sí la uso, mire mi credencial, tengo autorización legalmente para usarla, le va a afectar para la ciudadanía y le va a afectar para la residencia permanente. Entonces, mi recomendación, si usted no está documentado, o sea, vive en Estados Unidos indocumentado, solo es residente o se quiere hacer ciudadano, no use drogas ni para propósitos medicinales, aunque en su estado sea legal. Recuerden, la ley estatal es una y hay 50 diferentes versiones en la Unión Americana. Y la ley federal es otra. Y la que prevalece para darle beneficios de residencia o ciudadanía es la federal. Entonces, técnicamente chocan las dos leyes. Y mi recomendación es no usar las drogas si se va a ser residente y mucho menos si se quiere hacer ciudadano. Y si las ha usado, antes de someter una entrevista, una solicitud, perdón, para una entrevista, asesórese muy bien de un abogado, no de un notario, aunque le haya hecho el caso a su cuñada, a su hermana, a su mamá. Esto es muy diferente, esto requiere de estudio y consejo legal de parte de un abogado especializado en la materia de inmigración. Así es que, por favor, desglosen esto, sean honestos con la persona que le está haciendo el trámite para que le asesoren de cómo debe usted contestar esas preguntas y si debe o no aplicar y solicitar la ciudadanía o si debe salir del país a su entrevista final si usted ha usado drogas en el pasado. No necesita una convicción. Con solo el admitir haberla usado puede ser un peligro muy grande para obtener la residencia. No se les olvida, hagan share de este video, hagan like, por favor, síganme en Instagram y suscríbanse, por favor, a mi canal de YouTube. Hasta la próxima y gracias.